Lo primero que tenemos que hacer para el desarrollo de su curso es bajar a la sección que se conoce como en las settings, tenemos que ir aquí a edit settings, así que vamos ahora a entrar aquí dentro. Y lo que tenemos que editar en edit course settings es bajar a donde dice course format. En course format vamos a delimitar la cantidad de secciones de su curso, delimitar la cantidad de lecciones de su curso, de tal manera que solamente vemos los 5, 6, 7, 10 lecciones que van a usar en dicho curso. Una vez que se seleccione el número, pues uno baja a save changes. Luego debemos ir al curso nuestro y podemos usar aquí la navegación. Y aquí en el curso nuestro lo que vamos a hacer es cuando entremos a los diferentes tópicos que están delimitados, que están señalados para el curso, uno usa el lapicito para entrar. Aquí uno le quita lo que se conoce como el course name, el section name, el nombre de cada lección para poner el título que le interesa para su lección, poner el nombre que uno quisiese. Y sobre esto luego uno va a guardar el cambio.